Por supuesto que el sabor de lo bueno. Ustedes saben que yo tengo mi despensa llena de productos revelación, porque siempre se los digo y es real. Y mi consejo es que hagan exactamente lo mismo que hago yo. A los chicos les encantan las hamburguesas. Bueno, una hamburguesa de lentejas revelación es realmente algo delicioso. La podemos preparar exactamente con los mismos ingredientes que acompañan, digamos, a una de carne. Y son deliciosas. ¿Qué usé? Usé lentejas revelación, pueden ser en lata, pueden ser duritas, que ustedes las hierven, secas, digamos. Usé polenta revelación para sellar, usé avena revelación para acompañar el puré de lentejas, porque me gusta procesarlo, pero no del todo. Quiero encontrar lentejitas adentro de esa hamburguesa. Y además hice unas albóndigas con una salsa de tomate revelación, arroz revelación, y todos los condimentos que ayudan a que esto sea más rico aún. Venga, más rico aún. ¿Cómo, mi viejo? No, pensé que te habías olvidado de mí, pero... No, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Te veía que caminabas por ahí y no quería jorobarte. ¿Qué pinta? Recuerden, guarden el agua, si lo hacen de lata, guarden un poquito del agua de la lata. Y si las hierven, también guarden un poquito del hervor, del agua de hervor, porque a veces al procesarlas necesitan aportar un poquito más de líquido. Le vamos a poner un poquitito de aceite, revelación, porque quedan más ricas, pero evidentemente tienen que quedar de una forma que ustedes las puedan tocar, humedeciéndose las manos, armar con las manos bien limpias, tanto las albóndigas como las hamburguesitas. Y es importante que queden como bien sostenidas en su forma y eso ayuda mucho la polenta a lograrlo. Bien. La preparé con lechuga, tomatito, mayonesa manlays, que acompaña muy bien, las albóndiguitas con su salsa de tomate. Está muy, muy rico y puedes hacer, variar, variar las formas para así que los chicos se vayan tentando de comer bien y comer sano, porque eso es importante, comer rico y comer sano, ¿verdad? Y al principio a alguno no decirle nada de qué. Le decís, está en prota las hamburguesas. Claro, claro. Y después sigue comiendo, sigue comiendo y después preguntará de qué era. Claro que sí. Bueno, las lentejas a los gurises le gustan. Generalmente sí, estoy de acuerdo contigo. Es de las cosas, bueno, también las podés hacer con lentejas, las podés hacer con porotos. Frutillas. Claro, frutillas, con garbanzos, queda deliciosa. ¿Qué? ¿Qué? Qué rico. Sí, claro que queda rico. Queda delicioso. Espectacular, espectacular. Toma, se me cayó un pedacito ahí. Sacudí ahí. Toma, ¿querés probarla así también? No, probarla así. Voy a probarla así. ¿Verdad que queda rica? Queda sabrosa, queda rica, no queda seca. Queda muy, muy rica. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Sí, es una forma de tentar a los chicos y me parece que está bueno, bueno que cuenten con todos estos productos que nos dan la posibilidad. Ahora que vienen días de más calorcito, hagamos una buena hamburguesada de lentejas chiquilines y ellos también ayudan a armarlas. Y otra de las cosas que yo le pongo para que los chicos no sufran y no sientan el ajo, a veces que se encuentren con el pedacito de ajo que a veces a nosotros nos gusta o estamos más acostumbrados, lo que hago siempre y tengo siempre es el puré de ajo. El puré de ajo se hace muy pero muy fácil, ustedes ponen la cabecita de ajo en cualquier rinconcito del horno cuando están preparando algo al horno y esto es lo que ustedes le agregan, una pizquita a cualquier, digamos, cualquier receta que quieran agregarle sin necesidad que esté el ajo tan presente. Muchas gracias Anitta. Vamos a pedir que cerramos con Revelación y les cuento algo. Este espacio lo presentó Revelación, el sabor de lo bueno. Quiero presentarles el anafe vitrocerámico de Futura. Esto es un regalo que nos hace Futura porque realmente tenemos la posibilidad de tener ese anafe que tanto deseamos en una cocina que es muy chiquitita pero que nos da la posibilidad de tenerlo. Esto es divino de limpiar, fácil de limpiar, tiene una potencia increíble, tiene la forma de cubrirte para que no los chicos no se quemen, tiene un cierre automático, se apaga en forma automática, lo guardás en cualquier cajón de la cocina, es un chiche, esto es un chiche y vale la pena tenerlo. Va contigo donde vayas, es divino, te da muchas posibilidades. Ustedes saben que cocinar en esto es fantástico, es mucho más rápido, es más seguro, es muy limpio, es muy lindo de mantener. Así que para enterarse de más, los tienen en todos los comercios, pero diaril, sociedad anónima, diaril.com.uy y ustedes ahí van a encontrar todo lo referente a este producto que realmente vale la pena. Con lo que ya les dije, tienen las puertas abiertas para comprarlo porque vale la pena. Seguimos con más programa.